¿Por qué en la marcha, donde nosotros estamos peleando porque nos matan, vos venís a hablarnos de política? Vengo a preguntarles a ustedes... Pero vos qué tenés que hacer acá, meteme una mujer. ¿Por qué asumís mi género así? ¿Qué es ser una mujer? Es vivir día a día con los maltratos de todo el mundo, de los hombres principalmente. ¿El género es una construcción social? En este momento, creo que sí. El género es una construcción social, pero ser mujer es vivir con los maltratos del hombre. Si te autopercibieras hombre, ¿esos maltratos cesarían? Para mí, muerte al macho no es muerte a los hombres, sino muerte a quien reproduce una conducta machista. Bien. Y a quien viola, y a quien asesina, y a quien acosa, y a quien grita puta de mierda, y a quien no te deja salir en pollera, y a quien le tenés miedo por salir con pollera. No me digan que son de izquierda las dos. Yo sí. ¿Vos sabías que en la Bulgaria comunista las mujeres las mataban por usar pollera? No, no sabía eso. En Lovek y en Scravena tenían campos de trabajo forzosos que llamaban cárcel de la muerte, y a la mujer que se pusiera una pollera, se vistiera provocativamente, se maquillara, o quisiera divorciarse, la asesinaban. ¿Cuál es la lucha que están llevando en adelante en este momento? Bueno, en este momento es muy variado, ¿no? Todo el temario que venimos luchando, bueno, por la necesidad laboral, los femicidios que no paran. ¿Por qué no paran los femicidios? Eso es algo que a mí me llama la atención. Y eso es una pregunta para los varones, me parece. Es una pregunta que... Sin embargo, perdón, te increpo acá para abrir el debate. Desde que se forma el colectivo Ni Una Menos en 2015, desde que se forma el colectivo de actrices, los femicidios aumentaron al doble, según sus propias estadísticas, desde que tenemos Ministerio de la Mujer, que tenemos un femicidio por día 2021-2022. ¿Qué está pasando también con los Ministerios de la Mujer, con los colectivos de mujeres, que no están logrando llevar eso hacia el Poder Legislativo, por ejemplo? Y creo que... ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué en la marcha, donde nosotros estamos peleando porque nos matan, vos venís a hablarnos de política? Vengo a preguntarles a ustedes... Pero vos qué tenés que tener acá, meteme una mujer. ¿Por qué asumís mi género así? Estás atrasando mil años. ¿Ah, sí? Estás asumiendo mi género. Sí, pero a ver, a lo que yo voy es, vos venís y nos preguntás, ¿qué culpa tiene el Estado de que nos estén matando? No, les pregunto, ¿por qué crees que hay, que está ocurriendo un femicidio por día en lo que va de 2022, a pesar de, por ejemplo, supuestamente tener un Ministerio de la Mujer? Me parece que en todos los ámbitos tiene que haber mucha perspectiva de género, ¿no? Me parece que tiene que ser una materia más del colegio. ¿Qué sería la perspectiva de género, contame? Y bueno, hay gente que no se identifica con el género con el que nació. Y eso, eso no tira... Perdón. Es algo que es, a ver, se presiente, se siente mucho en la sociedad, incluso asumimos el género o el sexo de la otra persona sin ni siquiera saberlo, ¿no? Bien. Repetime esto. Hay gente que no se identifica con su género, tendríamos que estudiar eso y no asumir el género de las personas. Sí, tal cual. Bueno, hace poco escuché una nota que he escuchado a un chico que decía que él era trans, no binaria. No binaria quiere decir que no es cis. Cis quiere decir que no te identificás con el género que te otorgaron al nacer. Sí. Bien, una pregunta. Cuando uno se auto percibe algo, digamos, yo soy trans, no binario, lo que sea, ¿no tira por la borda esto la teoría o la acusación de que las violaciones son culpa del varón heterosexual masculino con masculinidad tóxica y patriarcal? Y... Digo, te pongo el ejemplo, te pongo un ejemplo muy reciente. Los seis violadores de Palermo que los están escrachando muy bien las chicas acá en carteles. Todos se auto percibían no binarios, aliados, deconstruidos. Por lo cual ahí tirarían por la borda que eran hombres patriarcales, violentos y, ¿cómo se dice? Y con masculinidad tóxica porque eran no binarios y violaron en manada a una chica de 20 años. Sí, yo creo igual que... bueno, me perdí ya. Por ejemplo, los seis violadores de Palermo eran todos auto percibidos, deconstruidos, no binarios, etc. Son hijos del progresismo, ¿no? Del patriarcado. Varon, existo dos. Si no me confundo. Ah, no, pero ahí estás. No estás respetando su identidad de género ahí. ¿Por qué en lo que va del año hay una mujer asesinada por día? Porque creo que a la gente le molesta mucho más la pared pintada, en realidad, que la piba muerta. ¿A qué gente? Y a la gente que opina sin saber que no está acá, que no tiene el lujo o no tiene la capacidad de ponerse de nuestro lado y de ver las cosas de nuestro lado, de que todas las noches salimos con miedo, de que nos da miedo salir a trabajar, nos da miedo volver a casa. Estamos todo el tiempo preguntando por mensajitos. Si llegaste, avísame si llegaste, te tomaste un taxi, te tomaste un micro. Bien, ¿estamos de acuerdo en ese punto? Sí. Tengo que increpar de acá. Sí. ¿De verdad crees que hay feminicidios por la gente que opina? Creo que hay feminicidios por la gente de que no... O sea, la gente que es incoherente, que no puede verlo, lo que de verdad pasa. Por ahí nos minimizan todo el tiempo. ¿Pero no habría feminicidios por la gente que mata mujeres? Te hago una pregunta. Sos de la JP, peronista. Peronista, Movimiento Octubre. ¿Considerás este gobierno peronista? Este gobierno... Bueno, es un gobierno donde se llama la unidad. Pero sí, vamos a decir no 100%, pero sí. Pero no hay peronismo. Hay peronismo. Dentro de este gobierno, casos como el del Loco Romero, como el Perovich, que están acusados de abuso sexual, en algún caso está comprobado, tienen varias denuncias y casi que se los esconde, que se los encubre, que se les pide una licencia pero no se pide la renuncia, o que las causas están bastante tapadas por los medios y por la clase política. ¿Qué te hace pensar eso a vos como peronista, como militante, teniendo un gobierno que tiene peronismo dentro de la coalición? Primero tenemos que sacar a los jueces corruptos que están manejando como Doropi. Una vez que se saque a todos, se haga esa purga de ese puñado de jueces que son funcionales, adjunto por el cambio, se va a poder hacer justicia. ¿Vos crees que hoy no se hace justicia por esos abusos por los jueces funcionales adjuntos por el cambio? Sí, sí. No hay justicia por... Abro el debate. ¿Esos jueces de Juntos por el Cambio estarían siendo funcionales a Alperovich y Romero, que son senadores del frente de todos? Mira... Vos planteabas recién que quizás no es que haya más feminicidios, sino que están más visibilizados. Sin embargo, te retruco aquí, este mismo gobierno, este mismo color político cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, durante ese gobierno también había un aumento de la criminalidad bastante importante y ellos, que hoy supuestamente nos dan un ministerio de la mujer y que dicen estar al tanto de los feminicidios y de la problemática, llamaban en aquel momento a la criminalidad una sensación de inseguridad causada por los medios. Por ende, te retruco ahí, se visibilizaba la violencia en general, los crímenes, los feminicidios, los homicidios, pero este gobierno los negaba. Igual, ojo, con lo que diste ahí, muy interesante. Uno no siempre es lo que se le asigna al nacer, decís, ¿no? ¿Hay un error ahí, decís vos? Creo que es al asumir que los genitales también identifican al género. ¿Sería un error? O sea, no tiene nada que ver, me parece. ¿Sería eso un error de los médicos? Sí, incluso escuché varias notas que hay muchas mujeres en este caso que, bueno, cambiaron su sexo y decidieron ser hombres porque así lo sienten o ellos se quisieron identificar de esa manera y que, bueno, a la hora de ir al ginecólogo porque no realizaron lo que es un cambio de género, o sea, de genitales, digamos, en este caso hay mucha violencia en esos ámbitos también. ¿No te parece que el discurso de que la ciencia médica puede equivocarse tiene reminiscencias de tiempos medio oscurantistas? ¿Te puedo hacer una observación? Sí. Como que cada vez que hablás tenés miedo de ofender a alguien, ¿puede ser? Sí. ¿Por qué? Porque me enseñaron a estar ofendida. ¿Te enseñaron a estar ofendida? No, me enseñaron a tenerle miedo a ofender a alguien, me parece. Es horrible lo que estás diciendo. Sí, lo digo desde una perspectiva, soy muy privilegiada igual, ¿eh? ¿Cuál sería tu privilegio? Soy blanca, soy de clase media. ¿Tenés más plata que Denzel Washington? No. Y Denzel Washington es negro y es mucho más privilegiado que nosotros. Pero en realidad para mí el problema está en no replantearse como en grupos, en los grupos en los que vos te moves, no hablar del tema y no replantearse porque es como la frase de que está saliendo ahora en todos lados, todas tenemos una amiga abusada, pero ningún hombre tiene un amigo abusador y no dan las cuentas. ¿Y es la realidad? Sí, discrepo. Yo creo que dan las cuentas. Yo creo que no. Y pero, por ejemplo, hoy las referentes feministas en la política, Victoria Donda, Miriam Breckman, Mayra Mendoza, Luana Bolnovich, el 23 de noviembre de 2016 votaron, por ejemplo, en contra de que los violadores cumplieran prisión efectiva. Sí. Y el hecho de que, por ejemplo, juezas feministas como Leticia Lorenzo dejaran libertad, excarcelara a un pederasta, hace que las cuentas den. Vos decís que yo elijo tu género, está bien. Lo asumiste. Asumo que vos sos un hombre. ¿Qué sos? ¿Yo? ¿Cómo te identificas? No sé, no sé por qué soy un hombre, porque me han explicado acá... ¿Cómo te identificas vos? Es que ahora no lo sé, porque me han explicado acá que en realidad el género uno lo asume por sus vivencias y su identidad y su percepción. Y yo lo que creo es que mis vivencias, mi identidad y mi percepción en realidad están sumamente condicionadas por los genitales con los que nací, la forma en la que fui criado y el sistema en donde vivo. No lo sé ahora, tengo que investigarlo. ¿El género es una construcción social o no? ¿Quién quiere contestar? Si quieres contestar, van a dos. Las dos, a coro. Armonícen. Sí, para mí sí. Es una construcción social. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta construcción social? Mirá, yo no sé mucho del tema, no estoy muy informada, pero a mí me parece que el género, cuando dicen eso, se refiere más a la manera en la que uno vive respecto a su género, a yo soy mujer, yo soy hombre, ¿qué significa eso? Yo soy no binaria. No es algo que está, no sé, yo no considero que es algo que esté necesariamente dentro de la biología humana, creo que lo digo bien, sino es más una cosa de la sociedad que permite que como sociedad vivamos de cierta manera y sale de eso. Dentro de esta sociedad, en realidad, esa percepción tuya, ¿no estaría condicionada por justamente la forma en la que fuiste criada, el sexo que te asignaron al nacer, todo lo que sabemos, el celeste, el rosa, soy hombre porque mis viejos me dijeron que soy hombre, porque nací, me pusieron hombre en el acta de nacimiento? Es decir, ¿puedo realmente tener una autopercepción plena de lo que soy si estoy condicionado por el sistema y justamente por la sociedad? Ahora, hablamos de endurecimiento de penas, vos recién dijiste que tienen que ir presos, yo estoy 100% de acuerdo. Y sin privilegio alguno. Bien, y estoy 100% de acuerdo. Entonces, me obligás a la pregunta, como peronista, cuando vemos el listado de funcionarios de este gobierno, que como vos bien dijiste, tiene peronistas, que en el 23 de noviembre de 2016, Victoria Donda, Mayra Mendoza, Luana Volnovich, Máximo Kirchner... ¿Por qué me lo nombraste a Máximo? Porque él, bueno, es el... No, no, no. Hay muchos familios. No, no, no. Iba a decir esto. Votaron en contra de que los violadores cumplieran una cárcel efectiva, justamente. No estoy diciendo que Máximo sea abusador, sino que votó en contra del endurecimiento de penas en el cual nosotros estamos de acuerdo. Mira, yo no te puedo dar en ese sentido mi opinión, porque se me olvidó. Se me olvidó. Es muy complicado que el Ministerio de Mujeres también pueda agarrar todas las demandas, ¿no?, que hay, bueno, en todo el país. Y creo que sí, necesita un poco más de esfuerzo, un poco más de nafta, para poder cubrir todas las necesidades que estamos pidiendo, que es básicamente más SESI, más conciencia en espacios seguros. Te increpo acá, te abro el debate. ¿Crees que un violador o un femicida haciendo un curso de SESI realmente va a dejar de ser un delincuente? No, la verdad que no. Más SESI. ¿Y el Ministerio de la Mujer acompaña? Acompaña, sí, acompaña. Creo que intentan, creo que hubo buenos cambios en el tiempo. ¿Cuáles? Cansa. ¿Cuál es vista? Y hay varios cambios, hay varios cambios para mí. Creo que suple, o sea, suple, o sea, suple, o sea. Yo desde mi punto de vista me parece que están mal las preguntas que estás haciendo, que no es la forma porque tus videos no llegan en sí al Estado. Me parece que la forma sería otra. Como tenés llegada... Hicimos una elección histórica, 17%. Como tenés llegada, ¿podrías en tus videos organizar una marcha para ir en Córdoba? Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Lo hicimos en 2020 cuando estaban todos encerrados y se callaban el femicidio de Magalí Morales, lo hicimos en el Congreso y en el Obelisco. ¿Vos venís en política? En la Plaza de Mayo. ¿Por qué limitamos esa lógica? Y pregunto esto con mucho respeto y voy a dar un par de casos reales que realmente existen, no es para chicanear ni nada. Ahora, ¿por qué limitamos eso a la condición humana? ¿Por qué yo puedo cuestionar el género al que pertenezco, pero no la especie? Sabiendo que hay personas que son transespecie, una mujer que se siente un caballo, que se hizo famosa recientemente, un hombre que se siente un perro dálmata, e incluso hay personas que son transedad. Recientemente en Canadá, un hombre de unos 50 y tantos años decidió que es una chica de 8 y de hecho fue adoptado por una familia que buscaba una chica. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de cuestionar el género, el sexo, pero quizás con esa misma lógica, que tiene un sustento que va por la identidad y la percepción y la sensación y las vivencias de cada uno, no cuestionamos también a qué especie pertenecemos? Yo creo que se le da mucho más peso al género y hace la vida en general. Simplemente existir como mujer hace una diferencia. Después, yo qué sé, identificarse como otra especie o otra edad no es algo que yo creo que se encuentre o que defina la manera en la que ciertas personas viven. Sin embargo, aplica perfectamente la lógica que vos dijiste recién. De un hombre de 53 años, como era el caso de este señor en Canadá, uno se esperaría que formara una familia, que trabaje, que tenga una vida acorde a la edad de un hombre, justamente de 53 años. Y él cuestionó, rompió con esa imposición y dijo, soy una chica de 8 años. Digamos, la lógica en realidad es la misma. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema que nos oprime constantemente en un montón de aspectos, ¿no? En lo laboral, en lo educativo también, en, bueno, en muchos, bueno, en la misma, en el mismo aspecto público. En la calle siempre algo pasa, siempre algo nos está oprimiendo. Y esto, como yo he escuchado, esto que te oprime en la calle, en el trabajo, vamos más allá. Los abusos sexuales, los feminicidios, vamos a tomar el abuso sexual, ¿no? ¿Es cierto que es culpa del varón con masculinidad tóxica, macho y todo eso? Sí, lo es. ¿Exclusivamente? Exclusivamente, no, hay muchos factores que hacen que una persona sea así, ¿no? Obviamente, desde la casa, desde el estudio, desde si ha tenido estudios, si en la casa, en el barrio donde vivió, no, hay muchos factores que hace una persona así. Tengo que hacerte la pregunta obligada, porque me hablás de si tuvo estudios, si vive en un barrio precarizado, ¿no sería eso también como decir los violadores son los pobres? No, obviamente que no, no. Menos mal. Para mí el patriarcado es un sistema en el cual vivimos, donde el varón como patriarca gana una jerarquía y se arma una diferenciación donde el varón se ve privilegiado. El varón sí es. ¿Vos crees que este sistema patriarcal, como le quieran llamar, fomenta el abuso sexual? Sí. ¿A mujeres? Sí. ¿Y por qué está penado entonces? Las preguntas que nos estás haciendo están equivocadas. Tendrías que preguntarte cómo hacer para vos, que tenés llegada hacia la gente para cambiar esa semillita en la cabeza y que nos dejen de matar. No tirarle mierda en este caso al Estado. Bueno, yo por ejemplo una cosa que hago para intentar cambiar esa semillita, como vos decís, es tratar de explicar que con cursos de deconstrucción y lenguaje inclusivo no vamos a hacer que las mujeres deban de ser asesinadas. De hecho, es lo que está pasando. Desde la formación de los colectivos que proponen estas ideas, el número de femicidios aumentó al doble. Y hay una mujer asesinada por día en lo que va del año. Vos decís que eso tiene que ver con cómo nosotras hablamos, que nos matan por querer. Creo que tiene que ver con que hay una clase política que les hace creer a ustedes que hablando con la letra E van a evitar los femicidios o las violaciones.